Wuh, 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 wuh Wuh, 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 wuh A veces no puedo ni dormir Wuh, 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 wuh El marciano me voy a convertir Voy caminando por las calles de noche No creo que ningún humano sospeche Y pensamientos marcianos invaden mi mente El planeta es mío con todo y su gente ¿Por qué? Me convierto en marciano Wuh, wuh, wuh No sé ni cómo me llamo Wuh, wuh, wuh A veces no puedo ni dormir Wuh, wuh, wuh El marciano me voy a convertir No sé ni cómo me llamo No sé ni cómo me llamo No sé ni cómo me llamo Wuh, 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 wuh Me convierto en marciano Wuh, wuh, wuh Me llamaba Ismael Ismael